La satisfacción del deber cumplido, sin lugar a dudas, nos conlleva también a analizar los eventos que realizamos. Estos eventos no tienen otra razón de ser más que la de tratar, inyectar economía a la ciudad, al cantón. Durante una semana y especialmente los tres últimos días de competencia, tenemos casa llena. Países que vienen, que generan turismo porque es una cadena. Entendiéndolo así, para nosotros, como lo penses, es de vital importancia que se continúen dando estos eventos. Pero estos eventos van a tener siempre el éxito si todos colaboramos. Autoridades y ciudadanía en general. Por lo tanto, pues, es importante recalcar y resaltar que hemos tenido una gran colaboración de la ciudadanía. Una gran colaboración de todas las autoridades, sin ninguna excepción. Por eso mi agradecimiento. Y más allá de ver lo que de pronto no salió mal, de pronto lo que pasó o dejó de pasar es mantener la esperanza y abrigar la esperanza de que vamos a seguir teniendo estos eventos. Vamos a meterle más ñeque, vamos a meterle más cariño, más amor, más pasión, para que de esta forma podamos tener muchos más estos eventos de Copa Panamericana que concitan el interés, no nacional, no continente americano, sino el accionar mundial de todos los deportistas de élites que vienen de diferentes países. Hoy hemos tenido la representación de más de 20 países y eso para nosotros es fundamental. Aspiramos que la sede sea ratificada, eso lo sabremos en los próximos días, luego del análisis que van a revisar cada una de las personas que forman parte de la Federación Ecuatoriana de Triatron y de la Federación Internacional de Triatron. Hay que mejorar mucho en la concienciación de los animales, tener un perrito es fundamental, eso es cariño para la gente, pero también el cuidado de ese perrito es fundamental. Entonces hoy por hoy hemos tenido estos inconvenientes que a la postre no es que resultan muy significantes, no, pero sí eso genera cierto malestar, eso nos han dicho los organizadores y los mismos ciclistas, porque hay que tener mucho cuidado, pero eso es parte de la organización y de la concienciación de la gente que tenemos que seguir evacuando. De ahí por lo general la mayor parte de la gente está muy contenta, hay un atractivo que es inigualable, Puerto López pelea esta sede con Galápagos, aspiramos de que este año 2019, Dios mediante, nos puedan volver a ratificar.